Deseando que el Señor les esté acompañando y bendiciendo en este día, leo una cita de Hebreo 11 versículo 30, dice así, por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos siete días. Las escrituras nos dan a conocer no pocos hechos, por los cuales al confiar en que el Señor hará lo que ha prometido, el resultado fueron la realización de fenómenos maravillosos, en los cuales queda claro el sorprendente poder de Dios. Entre tantos relatos, uno de ellos es la conquista de Jericó por los israelitas al mando de Josué. El capitán de las cuestas del Señor se comunicaba únicamente con Josué, no se revelaba a toda la congregación y a esta le tocaba creer o no creer en las palabras de Josué, obedecer los mandamientos que daba en el nombre del Señor o negar su autoridad. No podían ver el ejército de ángeles que les asistían a ellos bajo la jefatura del Hijo de Dios. Hubieran podido pensar y razonar cuán poco sentido tienen estos movimientos y cuán ridículo es dar diariamente la vuelta alrededor de las murallas de la ciudad y tocar las bocinas de cuernos de carneros. Esto no puede tener efecto alguno sobre estas altas fortificaciones, pero el plan mismo de continuar con esta ceremonia durante tanto tiempo antes de la caída final de las murallas dio a los israelitas ocasión para desarrollar su fe. Había de hacerles comprender que su fuerza no dependía de la sabiduría del hombre ni de su poder, sino únicamente del Dios de su salvación. Debían acostumbrarse así a confiar enteramente en su jefe divino. Finalmente los muros se desplomaron y no hubo ningún impedimento para el avance del ejército del Señor. Esta es una gran lección que nos muestra que Dios hará cosas maravillosas para los que confían en Él. El motivo por los que profesan ser sus hijos no tienen más fuerza consiste en que confían demasiado en su propia sabiduría y no le dan al Señor ocasión de revelar su poder en favor de ellos. Él ayudará a sus hijos creyentes en toda emergencia si ponen toda su confianza en Él y le obedecen fielmente. Las promesas divinas son algo de lo que deberíamos tener en cuenta durante toda nuestra vida, en todo momento, ya que fortalecen nuestra fe en el Señor, quien es el refugio inagotable para quien confía su vida en sus poderosas manos. Deseo que el amoroso Señor le guarde, le acompañe y le bendiga en su vida.